Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn ¡Vamos, Joe! ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! Amigos del fondo marino Somos anchos y planos ¿Quieres saber quiénes somos? ¡Raya! ¡Rayan! ¡Pez! ¡Plano! Nadie nos gana en las escondidas ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! Amigos del fondo marino Ojos y boca en mi cabeza ¿Quieren saber quién soy? ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Adoro enterrarme en la arena! ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! Amigos del fondo marino ¡Oh! ¡Mis amigos tiburones! ¡Yo digo tiburón! ¡Ustedes nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Yo digo tiburón! ¡Ustedes ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Pongo que ya saben nuestros nombres! ¡Tiburón! ¡Nodriza! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Nos verán en la oscuridad! ¡Hey, Joe! ¡Amigos marinos! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos marinos! ¡Hey, Joe! ¡Amigos marinos! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos marinos! Somos anchos y planos, ¿quieres saber quiénes somos? ¡Raya! ¡Rayan! ¡Pez! ¡Plano! Podemos ganarte en las escondidas ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos del fondo marino! Ojos y boca en mi cabeza, quieren saber quién soy ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Pez! ¡Astrónomo! ¡Adoras enterrarte en la arena! ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos del fondo marino! ¡Hola otra vez! ¡Mis amigos tiburones! ¿Yo digo tiburón? ¡Ustedes no, Odrisa! ¡Tiburón! ¡Nodrisa! ¡Tiburón! ¡Nodrisa! Yo digo tiburón, ¿ustedes? ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Tiburones del profundo mar! ¡Supongo que ya saben nuestros nombres! ¡Tiburón! ¡Nodrisa! ¡Tiburón! ¡Ángel! ¡Te vemos en la oscuridad! ¡Hey, Joe! ¡Saludos a mis amigos del fondo marino! ¡Hey, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Amigos del fondo marino! ¡Hala! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!